Me decían siempre que soy joven Que tengo mucho tiempo para disfrutar de la vida Pero ahora me asusta esta enfermedad Yo se que viví en un mundo de privilegio Por eso no pregunto porque a mi tampoco hice nada malo O al menos lo hice sin intención Yo le pediría otra oportunidad Pero no se que hice para que esto me pasara Ahora me dicen que tome precauciones Pero lo que yo quiero es vivir mas Déjeme vivir para que me voy a limitar Sin saber cuanto tiempo me queda No quiero que nadie mas juegue con mi vida Con ella quiero jugar solo yo No quiero que nadie mas juegue con mi vida Con ella quiero jugar solo yo Me decían siempre que soy joven Ahora usted me lo hace dudar Hay cosas que quiero Que siempre quería Yo pensaba que me faltaba paciencia Y no me diga que nunca Iba a ser mas que un sueño Porque nos contaron historias De abuelas viejas Si nunca me iban a salir Ganas Por eso no quiero que nadie me diga Como pasar mis días Tampoco quiero pasarlos Con alguien que no sea sincero Voy a hacer todo lo que quiera Y sentir todo lo que pueda En cada momento que lata mi corazón Yo quiero que nadie mas juegue con mi vida Con ella quiero jugar solo yo No quiero que nadie mas juegue con mi vida Con ella quiero jugar solo yo Solo mas tiempo quiero Porque no queda mucho mas No quiero que nadie mas juegue con mi vida Con ella quiero jugar solo yo Y ya no quiero soñar Quiero vivir todo en la realidad Quiero que nadie más juegue con mi vida, con ella quiero jugar solo yo Porque me quedan más días de llanto y de risa, porque siento la rumba en el ritmo de mi corazón Porque al despertarme por la mañana, sigo creyendo en el atardecer, porque quiero que llegue el día, que el pueblo cante mi canción Dame conmigo, síganme el ritmo, viva la vida a mi manera de amor Con mi libertad voy a seguir viviendo, y nunca dejo de respirar y cantar, que no sé hacer nada más Dame conmigo, síganme el ritmo, viva la vida a mi manera de amor Pero nadie me quitará mi canción, yo sobreviviré por mis letras Que repetirán, por mi voz que recordarán, y nos uniremos tras la muerte El aliento de la vida existe por el ritmo de nuestro pueblo Que bailes, hoy cantan los muertos A través de mi música voy a sobrevivir, hoy he muerto, hoy he vivo Goza la salsa que yo cultivo, el árbol más bueno que supera la muerte ¡Suscríbete al canal!